Mira que eres pueblo, chachachá de Lázaro Díaz Dime la verdad, porque ya tú no me quieres Si a ti te lo he dado todo, que es lo que más de mí tú quieres Dime la verdad, porque ya tú no me quieres Si a ti te lo he dado todo, que es lo que más de mí tú quieres Te he dado vida y juventud, te entregué toda mi alma Y por encima de este amor, me niegas tu cariño Dime la verdad, porque ya tú no me quieres Si a ti te lo he dado todo, que es lo que más de mí tú quieres Mira que eres cruel 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 Mira que sin ti no vivo, mira que los celos me van a matar Mira que eres cruel, no me niegues tu cariño, mira que eres cruel ¡Fuega papi! ¡Fuega papi! ¡Fuega papi! ¡Fuega papi! ¡Fuega papi! ¡Fuega papi! ¡Fuega papi!